Lo que ha sucedido en el último mes de septiembre no hace más que corroborar la maniobra que se está gestando desde la sanción misma de la ley de comunicación audiovisual en el fuero civil y comercial. Esta maniobra apunta a mantener en suspenso el artículo 161, a mantener en suspenso la obligatoria y debida desinversión del grupo Clarín a través de jueces que no son naturales. En este caso el doctor Tetamanti fue designado por varios métodos y medidas irregulares. En primer lugar, no es un juez natural porque no es designado por el órgano que establece la Constitución Nacional que es el Consejo de la Magistratura. En segundo lugar, fue designado por la Cámara pero no con la presencia de todos sus miembros como establece la facultad de superintendencia que tiene la Cámara para la designación de su arrogante. Sino que en vez de participar la totalidad de sus miembros, participaron solo dos miembros en su elección. Que fue el doctor Farrell y fue el doctor Recondo. Tercera irregularidad. En el proceso de selección no fue aleatorio, no fue por medios computarizados, sino que fue en forma manual. Y cuarta irregularidad. El doctor Tetamanti no puede tener como secretaria en el juzgado uno donde fue designado como subrogante a la esposa de su hijo porque establece el reglamento que no pueden ser secretarios de un juzgado quienes están en una situación de cuarto grado de consanguinidad. ¿Cuál fue la actitud del doctor Recondo en su doble función de miembro también del Consejo de la Magistratura? Tener una actitud de bloquear la designación de las ternas que se habían elaborado por este cuerpo, por el Consejo de la Magistratura, en un proceso que duró tres años. Este método absolutamente irregular que está pergueneado por jueces que han sido funcionales a la estrategia del multimedia Clarín, el gobierno, el Consejo de la Magistratura y la representación democrática de Argentina no lo puede aceptar porque no es el método de impartir justicia. Es importante destacar que estamos en víspera que el 7 de diciembre culmine el proceso de desinversión. Debe culminar el 7 de diciembre, tal como establece el artículo 161. Y semanas previas a la culminación del proceso de desinversión, no podemos admitir que se trate de elegir un juez no por las vías naturales que marca la Constitución, sino por otras vías. Y máxima en el caso del doctor Tamanti, sobre el cual pese incluso una denuncia, una denuncia penal y un pedido de juicio político por la causa de Telecom. El Poder Ejecutivo va a recusar al doctor Tamanti porque ha sido elegido de una manera absolutamente irregular. La recusación la hará el organismo del Estado que corresponda. Yo espero que el radicalismo reflexione en cuanto a ver si es democrático que un juez que no es natural de la causa falle sobre una ley crucial de la Nación, como es la ley de servicios audiovisuales. ¿Por qué no permiten que el Consejo de la Magistratura elija democráticamente los jueces naturales que garantizan independencia? Muchas veces se ha hablado de la independencia del Poder Judicial. Resulta que la independencia del Poder Judicial parecería que para los medios de comunicación y para los sectores económicos del país es solamente independencia del Poder Político. Aquí es una buena muestra para que la Unión Circa Radical, a través de Recondo, que ha sido, reitero, funcionario de Alfonsín, demuestre que el radicalismo es independiente de los poderes económicos y es independiente de los poderes mediáticos. Si no, creo que está dando una muestra clara de subordinación a los poderes económicos y mediáticos. Gracias. 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 Gracias.